Con una oración se emprendió desde muy temprano, cuando apenas el sol salía, el rumbo hacia la comunidad del resguardo Ipica, de la etnia Yucba, aproximadamente a 20 kilómetros de la cabecera municipal, a los pies de la serranía del Perijá. El alcalde Juan Francisco Rojas y la primera dama Claudia Machado Luna, encabezaban la caravana, que iba acompañada con el apoyo del Ejército Nacional y los funcionarios de la Escuela de Operación Psicológica de Acción Integral, quienes también iban presto para fortalecer esta brigada de salud gracias a un gobierno comunitario y su oficina de gestión social. A la llegada, el recibimiento fue cordial por parte de la comunidad. De todo corazón, yo les doy una bienvenida a todos ustedes, a todo el equipo logístico de la alcaldía. Esta es una etnia, la cual presenta muchas necesidades en el tema de salud. La verdad, la parte de salud está un poco de caída en ellos, se vieron muchas partes de enfermedades, como artritis y eso, hay epidemias en ese momento, pues por los cambios climáticos. Pero la voluntad y el propósito de un gobierno comunitario es poder mitigar el impacto de desnutrición de la primera infancia. Bueno, gracias a mi Dios, el balance que se obtuvo en el día de hoy fue satisfactorio, puesto que un compromiso que hicimos en nuestra campaña es salvaguardar la integridad y vida de los niños y de los jóvenes de aquí del municipio de Becerril, y en especial aquí en el resguardo Ipica, donde logramos traer una brigada de salud con acompañamiento con acompañamiento del Ejército Nacional y un gobierno comunitario. De darle cumplimiento a la ley de infancia y adolescencia, donde gracias a todo el equipo de trabajo, al equipo médico y al Ejército Nacional y al gobierno comunitario, hemos logrado atender hoy más de 400 niños. Donde trajimos especialistas para que los atendiera tanto a niños como a adultos, donde se le prestó un servicio de óptima calidad, a los cuales se le brindó su medicina y sobre todo unos paquetes nutricionales que van en beneficio de ellos. La alegría y la satisfacción por parte de la comunidad Iupa fue notoria. Sí, ojalá que siga viniendo así como está, está muy más alegre, a mí me gustó. Primera dama, para que con su lucha, desde su espacio, como primera dama, desde su gestión y desde su equipo, también lleve nuestro pueblo Iupa y en especial esta niñez, que en el futuro son, van a ser nuestros líderes, van a ser nuestro pueblo. El gobierno comunitario es para trabajar por las comodidades. Pero además de consulta y atenciones, los niños de Iupa gozaron de una tarde recreativa por la Oficina de Gestión Social, que trajo a este lugar la celebración del Mes de la Niñez, que viene realizando por todos los rincones del municipio de Becerrí. Pues hace una tarde, un día recreativo con ellos, en el cual hemos traído diferentes actividades, grupo musical, hemos hecho diferentes dinámicas con ellos, les hemos traído un detalle donde les hemos enseñado que jugando se aprende a convivir. Un gobierno comunitario y el Ejército Nacional se comprometieron a seguir con estas actividades y anunciaron que en próximas fechas... ...vamos a ser una brigada de salud, pero con seguridad alimentaria y además una atención más integral para poder solucionar estas necesidades que tiene nuestra comunidad Iupa. Hay un compromiso por parte de la institución en atender estas, la siguiente jornada. Decirles que estamos aquí, de la mano con cada uno de ustedes, al servicio de la comunidad. Muchas gracias, que mi Dios me los bendiga. ¡Gracias!